¿Qué es la obra de Natalia? O sea, cada vez como que nos sentimos que nos están cortando las entradas. ¿Qué van a hacer ahora? Y bueno, yo ahora dije una nota a la gobernadora pidiéndole que sea escuchada, que sea escuchada con mis compañeros. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están en este lugar? Trece años ya. Trece años que estamos ahí y bueno, es el sustento de nuestra familia, ¿no? ¿Esta situación le impactó a él con las ventas? El ministro, el chico, nos dio toda la seguridad que nosotros vamos a estar. En el caso de salir, él nos va a ayudar, nos va a apoyar en el sentido que nos prometió buscar la gente para que salgamos a la calle, que nos va a dar gasebo. Él sí, él nos está apoyando. Acá el momento, por el momento, nosotros no lo vemos. Desde mi día, ¿cuánto tiempo voy a llevar esa obra? Y nosotros tanto tiempo afuera, ¿los vecinos nos van a aguantar afuera? Es la pregunta que nos hacemos. Podría que sean dos, tres años, que nos puedan aguantar, pero de ahí... ¿Ustedes tienen el temor en la fuente laboral? Obvio que sí, sí. Sí, eso es el temor nuestro. No sé qué más, no sé ustedes. ¿Esta situación, por ejemplo, la vivida en este fin de semana, ¿impactó en las ventas, en lo que ustedes hacen fin de semana? No, no, gracias a Dios hemos tenido una buena venta y los mismos clientes nos dijeron, nos apoyaron, nos dijeron en lo que necesiten, tanto el abogado, el arquitecto, inclusive nos preguntaban. ¿Ustedes han sido, este... ¿cómo fue la palabra que me...? Preguntado, consultado por el tema de la obra y nosotros jamás, o sea, no estamos... Sabemos que eso se tiene que suceder en algún momento, pero bueno, así estamos. En este momento es miedo a nosotros quedarnos en la calle.